¿Y qué pasó adictos a las compras? ¿Cómo está la gente más linda de YouTube? Como ya lo sabes, jodemos que pierdas tu tiempo y el dinero que tanto te ha costado ganarte porque es que sabemos lo que se siente perderlo. Por eso es que pasamos literalmente horas dentro de Amazon buscando entre sus productos para que tú no tengas que hacerlo. Y encontramos la opción más inteligente entre calidad, precio y opiniones de compradores. Recuerda también que tienes el link de Amazon de cada uno de los productos en la descripción y en el primer comentario para que conozcas sus precios y los puedas detallar mejor. Y comenzamos con el altavoz Sony número 5, el SRS-XB13. Con un precio que ni siquiera logra alcanzar los 50 euros o dólares americanos, este modelo se posiciona como el más económico de nuestra lista de hoy e incorpora un diseño compacto y ligero que es resistente al agua y al polvo con una calificación IP67. Adicionalmente trae una cómoda correa desmontable para que puedas llevarlo o colgarlo fácilmente donde quieras. Además de ofrecerte hasta 16 horas de reproducción continua, un indicador de batería en tu smartphone te avisa cuando tienes que cargarla y puedes hacerlo a través del puerto USB tipo C. Por otro lado puedes conectarte al Bluetooth sin esfuerzo con tus dispositivos Android y a pesar de su pequeño tamaño viene con un procesador de difusión que expande el sonido en cualquier lugar gracias a su tecnología DSP. Entre más de 490 valoraciones acumula 4.4 de 5 estrellas en Amazon. Continuamos con el número 4 de hoy, el altavoz Sony SRS-XB43. Con una diferencia abismal de precio, este modelo ronda los 195 euros o dólares americanos, por lo que se queda con el puesto del más costoso de nuestra comparativa. Te ofrece un diseño triangular elaborado con materiales de la mejor calidad según la marca que lo hacen resistente al polvo y al agua para que puedas disfrutar de la mejor música a donde quiera que vayas. Cuenta con una luz de Twitter, una luz de altavoz y una luz lineal multicolor que se sincronizan con el ritmo de la música y lo mejor es que incluso puedes cambiar el color de la luz lineal a tu gusto. Sin importar que esté en horizontal o en vertical, el altavoz se asienta de forma segura, tiene una autonomía de hasta 24 horas de uso continuo y entre más de 140 valoraciones de compradores acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio en Amazon. El número 3 de la lista es el altavoz Sony Extra Bass SRS-XB23 Te traemos ahora un modelo con un costo que apenas logra superar los 75 euros o dólares americanos, por lo que se queda con el puesto del segundo con mejor precio de la lista. Cuenta con una batería que te garantiza hasta 12 horas de reproducción continua o 10 si lo usas en modo Extra Bass. De esta manera podrás disfrutarte un sonido potente y profundo a toda hora. Gracias a que trae un diafragma con forma no circular, este aumenta la presión acústica para ofrecerte graves más impactantes, además de reducir la excursión del controlador y mantener la misma presión acústica para generar una menor distorsión del sonido. Puedes conectar hasta 100 altavoces inalámbricos compatibles con la marca y entre más de 430 valoraciones de compradores, acumula 4.6 de 5 estrellas en promedio dentro de Amazon. Hey, coméntanos si has tenido alguna experiencia con estas marcas. Y seguimos con el número 2, el altavoz Sony Extra Bass Air CRS-XB33. Con uno de los precios más altos, este modelo sobrepasa los 110 euros o dólares americanos en el momento en que grabamos este video. Es un altavoz que te ofrece 24 horas de autonomía con tan solo 5 horas de carga y trae un indicador que te muestra cuando tiene poca batería. Solamente conexión Bluetooth y tiene un alcance de 10 metros aproximadamente, viniendo con un panel de control en el cuerpo para que puedas operarlo fácilmente. Por otro lado, es un modelo que posee muchas funciones, por lo que puedes, entre otras cosas, cambiar de canción, pausarla o subir el volumen desde tu smartphone. Al igual que el modelo número 4, trae luces que se sincronizan con el ritmo de la música y entre más de 340 valoraciones, acumula 4.7 de 5 estrellas en Amazon. Jepe, que no se te olvide, suscríbete, vamos. Y nuestro ganador de hoy es el patrón Altavoz Sony SRS-XB12. Con un precio que apenas llega a sobrepasar los 95 euros o dólares americanos, este modelo incorpora un diseño compacto, inalámbrico y portátil con una correa desmontable para que puedas colgarlo en cualquier parte. Por otro lado, gracias a su resistencia al polvo y al agua, podrás llevarlo a todas tus aventuras sin miedo a que se dañe. Viene con un radiador pasivo que se combina con el altavoz mono-aural para optimizar los tonos bajos y potenciar los graves. Al mismo tiempo, puedes conectar dos altavoces compatibles de forma inalámbrica para que puedas disfrutar de un sonido estéreo. Te proporciona hasta 16 horas de duración de la batería y entre más de 9.500 valoraciones de compradores, acumula 4.6 de 5 estrellas. Una calificación brutal dentro de Amazon, por lo que lo elegimos como el mejor para la lista de hoy. Jepe, que no se te olvide que tienes el link de Amazon en la descripción y en el primer comentario por si quieres echarles un vistazo más profundo. Y bueno, adictos a las compras, siempre gracias por ver el video completo. Me encanta que llegues hasta aquí. ¡Un saludo!